Hola a todos, minecrafteros y minecrafteras. ¿Cómo estáis? Bueno, después de leer vuestros comentarios, por fin ha llegado el tutorial… … al borde de la muerte, eh. Me cago en la hostia. Realmente el mejor material para construir la casa es la tierra. Y luego en tu casa… … me pegas así. … puñetados. ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? Para un humano, en este caso el jugador de minecraft, es estar siempre cerca de la playa. Donde además nos servirá para poder cazar los peces que están en el agua. No lo entiendo. I don't understand. Por favor, déjame en paz.